¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Oigan, hoy quiero que me acompañen a un día de grabación por Amar Sin Ley. Hoy tenemos muchas escenas, vamos a grabar en lo que es mi locación, así que por favor acompáñenme para que vean todo lo que sucede en un día de grabación. Bueno, pues este es el camper, aquí están Francis y Perlita, que ellas son las que me arreglan, este es nuestro equipo de maquillaje y peinado y bueno, pues ya me van a arreglar y pues también me voy a cambiar, Pablo, así que muchas gracias por participar, ¡adiós! ¿Cómo? ¿Me tengo que ir? Oye, sí, obvio, obvio, es VIP, pero no tan VIP, ya se los he dicho, ¿eh? Oigan, no, 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 me cambio y ahorita ya para que me acompañen a toda la grabación porque además ya empiezan los de producción, ya estás, ya estás, ya estás, ¿verdad? ¿Cómo nos presionan, Francis? Sí, mucho, ¿eh? ¡Córrele, córrele! Pero es una linda, ¿eh? Ellas son mis consentidas. ¡Mi Juani! Oigan, les quiero presentar a Juani. ¡Ay, hola! Es nuestra asistente de dirección. Y es una consentida, y es una adorada, una linda. Y amamos a Geraldine con todo el corazón. Oye, y ella nos dice, lo estás haciendo mal, concéntrate. Estamos en la Colonia Condesa, miren qué hermosa es la Colonia Condesa. Y estos son los campers. Esta es, vengan. Aquí está Mike, saluda Mike, él es Mike Viver, ¿verdad? A Mike nos viste. Él sí es VIP. Gina es la mamá de mis hijos. Es la madre. Soy la madre de sus hijos. Sí, exacto. De Federico y Natalia. Exacto, Gina es la mamá de Federico y Natalia. Entonces, ¿cómo? Ella es la mamá de mis hijos. Yo soy la mamá. Yo soy la mamá de tus hijos. Ok, una cosa así, ¿verdad? Compartimos a los hijos. Ah, y está cerrado. Quería enseñarles la cabina. A ver si nos abren. Aquí es la cabina. Aquí están todos los monitores. Aquí está el director de cámaras switchando. Cámara 1, cámara 2, cámara 3. Estaría increíble que lo pudieran ver. ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué haces? Raúl no nos quería abrir. Raúl, nuestro jefe de producción. El logro. No, 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 ¿es cierto? Venga, vengan. Miren, aquí están todos los monitores. ¿Es algo para ti? No, bueno, bueno, sí, ven, ya que estamos... Miren, aquí están todos los monitores. Aquí se pone el director y aquí switchea. Tin, 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 aquí tiene cámara 1, cámara 2. Entonces aquí ven la iluminación. Audio, ¿verdad? También aquí tienen audio. Audio y video y esta es una cabina. Desayuno a las 3 de la tarde. Estamos grabando escenas de desayuno a las 3 de la tarde, cuando obviamente ya todos nos estamos poniendo de amor. Quitando, quitando el... Tenemos que hacer ese... Sí, claro. Quitando audio y todo ya listos para ir a comer. Vamos de hambre. Hoy estábamos haciendo muchas, muchas escenas de muchas cosas que van a pasar, secuencias muy padres. Y les queremos enseñar un baile. Ven, Yamil, ven, ven, ven. ¡Vamos! Les queremos enseñar un baile muy especial para nosotros. ¡Hombre! ¡No! ¡Perdita! ¿Va, papi? ¡Va! Este es el penthouse de Elena. Aquí grabamos casi todo. Bueno, la mayoría de mis escenas en programa sin ley. Estamos en la conme de Condesa. Es un penthouse muy bonito que rentan específicamente como locación para diferentes producciones. Y bueno, pues ya ahorita ya todos corrieron a comer. Son las tres y media de la tarde. Ya es hora de ir a comer. La verdad es que moríamos de hambre todos porque empezamos de llamado muy temprano. Y ya a esta hora todos huyen, corren a comer. Y bueno, pues aquí están las luces, las cámaras. Ustedes vieron también las escenas de desayuno que tuvimos hace un ratito. Y bueno, pues miren nada más cómo quedó la mesa. Durante las escenas, pues obviamente nos piden que no comamos en los ensayos o en las grabaciones. Pero pues yo soy un poquito mal cortada. Y Karime, que hace de Natalia, que hace de mi hija, bueno. Es una nena que se la pasa, come y come. Se devora todo lo que está de comida para la escena. A mí también. Ya yo estuve ahí picando un poquito de pan en un garigual y porque moría de hambre. Bueno, aquí están las fotos del personaje. Aquí están, les voy a enseñar. Karime y Yamil son mis hijos. Entonces, Federico y Natalia. Esta es otra foto que ya la han visto, que me la tomaron aquí. La secuencia de la última telenovela no se graba como ustedes ya ven el capítulo editado y formado en la televisión. No. Grabamos las escenas en desorden. O sea, puedes ahorita grabar de un capítulo 20 y después hacer que es de noche. Y entonces vuelves a grabar del capítulo 2. Y te cambias muchas veces durante el día. La secuencia emocional tienes que tener bien claro qué es lo que está pasando. A dónde fuiste antes, a dónde va tu personaje, qué le sucedió. Realmente la verdad es que por eso hay un gran equipo de trabajo. O sea, hay continuistas, los directores de escena obviamente, el asistente del director, que te ayudan también. Es como a guiarte hacia dónde, de dónde vienes y a dónde va tu personaje también. Y por eso también la verdad es tan importante estudiar. Porque si no, imagínate que vienes de una escena súper dramática y llegas contentísimo a la siguiente escena que grabaste en otra ocasión. O sea, realmente la secuencia emotiva es muy importante, así como la secuencia también de la ropa. Por eso ven que nos cambiamos 80 veces y de repente ahora vas aquí y ahora es día. Y ahora vas otra vez con el cambio que te pusiste hace dos horas en la escena. En la primera escena, bueno, en la tercera otra vez vas igual. Pero entonces cambiaron la iluminación y es de noche. Es un, no relajo, pero es de verdad, es un gran numerito. Es una producción que tiene ya muchísimos años. La producción de José Alberto Castro, que así como estás en Televisa, que tienen toda la vida haciendo telenovelas, lo manejan y bueno, es la magia, ¿no? Y ahora sí que la fábrica de la televisión. Y pues bueno, estoy muy feliz de que estén aquí también para platicarles un poquito, darles, pues que conozcan un poco de letras de cámaras. Yo me muero de hambre, así que me voy a escapar a comer algo. Y ahorita pues regresamos para que sigan viendo unas cositas más de lo que vamos a grabar. A ver, vamos a ver, ¿qué tienen? Le ponemos un poquito de... Pues que, ¿sabes qué? Primero quiero ver qué hay allá. Allá tenemos lo que es este... Salpicón, salpicón, ¿de ves? Salpicón, de pechuga, de pechuga... Ok, esto es pescadito, pollo y salpicón. Híjole, tengo mucha, mucha hambre. Yo creo que voy a comer arrocito, frijolitos y de este, por favor. Y pollo. Naranjita. ¿Vas a comer putas naranjas? No, creo que no. Obvio no. Ahorita vas a ver mi plato. Arrocito, frijolitos y pollo. ¿Qué cosechera? Pollito, arrocito y frijol de charros. Y naranjas. Hace mucha hambre. No me juzguen, chicos. ¿Está bien? Carbohidrato y proteínas. Provecho. Provecho. Estamos aquí. ¿Se acuerdan cuando me quedé atorada en el elevador por 40 minutos? Pues estamos todos aquí, pero ahora sería una mega party. Todos aquí. Don Davidi nos va a bailar. Eh, 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 eh. Tenemos un solo para mujeres de dos. Tenemos tres machos. Sí. Tres machos alfa. Exacto. Au. Miren, miren, miren la entrada. Ya se hizo de noche. ¿Ven qué les dije? Miren lo que hacen. Ya taparon todas las ventanales. Entonces ya son para las escenas de noche. Directo ensayar. ¡Bolita! ¡Ay, no! ¡Bolita! ¡Basán, estás muy pesada! 48 kilos, es una locura. ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Oye, Basán, eres puro músculo. ¡Oh, claro! 48 kilos de puro amor. De puro hueso. ¡Tanquitada! Oye, es que como siempre estoy estudiando. Ya lo sé, siempre estoy estudiando. ¡Ay, sobre todo! Siempre. No conviven y no... ¿Me prestas tu silla, David? Basán, te encargo mucho. Mira, mira. ¿Eh? ¿Qué tal? Yo soy la única que se puede sentar en esta silla, además del Sr. Louis. ¡The Queen! ¡The Queen! Ya, ¿me falta? Caracterización. ¿Y la cola de caballo? Ahora me van a caracterizar mucho. Ahora va cola de caballo, caracterización. Dios mío, cuánta cosa. Pero bueno, oigan. ¡Joyotra! Ya es hora de despedirnos. Gracias por acompañarnos. Ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. Les mando besos y vayan a darle bolita a David. ¡Bolita! 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 ¡Bolita!